La selección de softball femenino de Bolívar es una de las favoritas a llevarse el título de campeón en el torneo nacional que se juega en el estadio Joaquín Barros Machuca de Barranca Berminja. En las noticias dialogó con una de sus deportistas. Mi equipo, gracias a Dios, va bien. Vemos de 4-4, no hay juego perdido. Nos han salido todas las cosas y nos está viendo bien a Bolívar. Y el campeonato pues me parece muy bueno, está bueno, está a buen nivel. Afortunadamente Bolívar tiene buenas bateadoras y tiene buen picheo. Y eso nos ha dado la satisfacción de ganar los 3-4 juegos. Destaca esta jugadora de la selección Bolívar el buen nivel del torneo. El buen encuentro, pero Santander está haciendo mucho más error que el Atlántico. Por eso van perdiendo. Bolívar entonces se perfila como campeón de este torneo. Ojalá Dios quiera, Dios te oiga. ¿Cómo le parece Barranca Berminja para esta competencia? Muy rico, Barranca. Yo he estado varias veces acá y me ha gustado. Son ocho equipos en competencia de los que saldrán los dos finalistas y de allí el nuevo campeón de esta disciplina deportiva.